Algunos desaparecieron de la farándula, otros se fueron al mundo de las telenovelas y hasta historias infantiles hicieron y hubo quien llegó al Senado de la República. ¿Quieren saber qué pasó con aquellos actores de las comedias sexys de los años 70s y 80s, de las historias que muchos llamaron de las ficheras? ¿Qué pasó con esos actores? Vamos a descubrirlo a continuación. El cine de ficheras, también conocido como sexy comedias o comedia erótica mexicana, es un género cinematográfico propio del cine mexicano, que floreció en los años 70s y 80s. Se reconoce como un conjunto de obras cinematográficas de relativamente bajo presupuesto y no necesariamente de gran calidad, su tono sexual y pícaro, aunque no particularmente explícito, y por el manejo del lenguaje en doble sentido conocido en México como el albur. Posiblemente este género está basado en la comedia erótica italiana, tuvo un enorme éxito en taquilla, pero finalmente después se desplomó y eso le vino al cine mexicano una gran crisis de la cual todavía no se puede recuperar. Pero aquí están los actores principales de estas historias. ¿Qué fue de ellos? Sacha Montenegro se nacionalizó mexicana hace varios años y fue una de las grandes protagonistas del cine de ficheras. Su más reciente participación fue en Las vías del amor en el año 2003 en televisión. Ella pasó por momentos muy complicados porque después de haberse casado con el expresidente de México, José López Portillo, se envolvió en una gran cantidad de demandas de parte de la familia del expresidente. El caballo rojas también fue muy emblemático en estas películas de ficheras y desafortunadamente falleció el 22 de febrero del año 2016. Alfonso Sayas hizo muchísimas películas de este tipo y era el gran consentido de la taquilla en México. A él lo hemos visto recientemente en la obra de teatro La Semecienta y ha continuado con su carrera artística. Luis de Alba. Él también está en La Semecienta pero ha hecho programas como Chuper Amigos, Estrellados, A Que No Puedes y varios más. Rafael Inclán. Rafael Inclán se fue más para las telenovelas y el teatro serio. Recientemente Made in México y bueno, también ha hecho en televisión Mi Corazón es Tuyo, Cachito de Cielo, Niña de Mi Corazón, Atrévete a Soñar y muchas más. Lin May. Está como juez actualmente en un reality mexicano de baile de multimedios, televisión en Monterrey. Wanda Zeus. Wanda Zeus ha hecho algunas películas como Paradas Continuas y Masacre Nocturna, pero bueno, ella se convirtió en un personaje muy mediático cuando estaba en los programas de la oreja o con todo. Rosy Mendoza. Desafortunadamente tuvo problemas de salud por culpa de aquel doctor Ángel del Villar, aquel cirujano plástico. Jorge Rivero. Fue uno de los grandes galanes de estas películas. Luego hizo algunas participaciones en televisión. Lo último que hizo en televisión fue con Christian Bach, La Chacala, y en cine regresó el año del 2015 con la película El Cácaro Gumaro. Andrés García. Andrés García, bueno, en televisión hizo el privilegio de amar a Mujeres Engañadas y El Cuerpo del Deseo, y en teatro recientemente lo vimos en perfume de Gardenia. Lalo El Mimo. Ha continuado en telenovelas como Libre para Amarte. Angélica Chahín. Es uno de los grandes misterios de estos actores, ya que, además de que nunca se supo exactamente de cuál nacionalidad era, y además no se supo qué fue de su vida. Muchos dicen se casó y ese fue motivo de retirarse, pero realmente desapareció de la industria a principios de los noventas y no la hemos vuelto a ver. César Bono. Muchachita italiana viene a casarse. Cars, Los Pajarracos, Vecinos, entre otros, han sido de sus proyectos más recientes. Se fue mucho por la televisión y el teatro, con el monólogo defendiendo al cavernícola. Polo Polo. Polo Polo siguió con su stand-up. Se convirtió en uno de los comediantes más exitosos en ese género, y recientemente se decía que tenía Alzheimer o Cáncer, y él lo negó tajantemente. Actualmente realiza una gira de la Dios por varias plazas de la República Mexicana y los Estados Unidos. Leticia Perdigón. Ella se fue mucho por la televisión. Recientemente está El fin del mundo, la gata y qué pobres tan ricos, en un sinfín de telenovelas que ha realizado. Flaco Ibáñez. Flaco Ibáñez también se fue mucho por la televisión y por la comedia. En Antes Muerta que Lichita lo hemos visto recientemente. Maribel Fernández. La Pelangocha. A ella no le gusta justamente que le digan La Pelangocha. No le gusta aquel apodo de esas películas. Dice que bueno, quedó en el pasado. Pero bueno, ha hecho historias como Amores con Trampa, Corazón Indomable, Dos Hogares y Querida Enemiga. Pedro Weber. Chatanuga. Él desafortunadamente murió el 22 de marzo de este año 2016. Su último proyecto fue la película En el Último Trago. Polo Ortín. Tiene una trayectoria actoral de más de 75 años de cine, teatro y televisión y sigue muy vigente. Ha realizado un sinfín de programas de televisión y telenovelas. Raúl Padilla El Chóforo. Falleció el viernes 24 de mayo del año 2013. Telmatic Zoom. Fue una de las grandes vedettes de aquella época y bueno, ella se ha retirado un poco de la actuación. Y bueno, luego de enterarse en una supuesta estafa por parte de su exesposo, quedó económicamente en la calle cayendo luego en una fuerte depresión, según lo que reveló. Lina Santos. Bueno, ya después de estas películas de ficheras, se lanzó como cantante en un concepto llamado Las Tropicosas. Hizo algunas telenovelas entre las que podemos mencionar La Chacala de Christian Bach. Y lo más reciente que ha hecho fue Qué Bonito Amor en el año 2014. Lorena Herrera. Ella siguió con una carrera muy exitosa y actualmente es uno de los íconos de la comunidad gay. Maribel Guardia. Maribel Guardia siguió por el mundo de las telenovelas y la hemos visto en un sinfín de historias. Carmen Salinas. Bueno, aquel personaje inolvidable de La Corcholata le dio un gran éxito. Ella siguió actuando en muchas películas, obras de teatro, ha llegado hasta Hollywood y en televisión. Pero además actualmente es diputada. Sí, diputada plurinuminal. Esto en la República Mexicana. Ahí está lo que sucedió con estos actores. Como lo repito, algunos desaparecieron, otros hicieron una gran carrera en el mundo de las telenovelas. Pero sin duda alguna, marcaron una época y para muchos estas películas siguen siendo importantes. Muchos las siguen viendo. Sobre todo nuestros paisanos de los Estados Unidos realmente les dan una gran venta a estas películas. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario debajo del video. Como siempre, si es la primera vez que pasan por aquí, los invito a que se suscriban. Suscríbanse. Es gratis y así van a estar enterados del mundo del espectáculo porque además todos los días subimos videos nuevos. Todos los días. Les mando fuerte abrazo. Los invito a suscribirse y nos vemos mañana con más información del mundo de los famosos. Hasta entonces. No te desconectes. Deja un comentario debajo del video. Dale un like. O bien sígueme en Facebook como Alejandro Z. Chau. Alejandro Z. Chau. Mi Twitter es Alejandro Z Radio. O suscríbete al canal para que veas nuestros nuevos videos antes que nadie. La información de los famosos en Alejandro Zúñiga presenta.